Tauro, este nuevo ciclo lunar te tiene en un estado de alteración. Por eso te has convertido en un discutidor profesional. Cuidado con ese mal carácter que esta semana está sacando lo peor de ti y te puede llevar a perder gente muy querida que no entiende qué te está pasando. Por favor, contrólate. Y no olvides compartir los horóscopos con tus seres queridos en las redes sociales.